Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda la Florida Central, Rodolfo Renwick, y estoy, como ahora estoy diciendo, en el 2021, con la archiconocida vendedora de ABEX, Anastasia Roja. Hola. Anastasia de ABEX. Y estamos estrenando este año, este año lleno de bendiciones, donde usted va a tener la gran oportunidad de comprar su casa. Sí, señor. Anastasia, nos vas a mostrar esta hermosa casa de dos pisos, ¿dónde está ubicada? Cuéntanos un poquito y vamos a mostrarla rápidamente en este video de recorrido. Sí, bueno, estamos en nuestra nueva comunidad Wiregrass, que está en San Cloud, cerquita de Lake Nona. Cerquita de Lake Nona. Y Lake Nona, para los que no saben, de otros estados que nos llaman mucho de New York y de New Jersey, Lake Nona es la ciudad médica. Sí. Es un área muy exquisita, muy buena. Sí, además que tiene cerca el aeropuerto, tiene cerca el almacén de Amazon. La 417. Está muy bien ubicada, las vías de comunicación excelentes hacia el norte o hacia el sur, entonces la hace un punto bien estratégico. Pueden ir para Kissimmee, pueden ir para Orlando, o sea, muy bien ubicado. Sí, sí. Esta casa es de dos pisos. Esta casa es de dos pisos, tiene cuatro cuartos y dos baños y medios. Lo bueno de esta casa es que tiene el máster abajo. El máster abajo. Si quieres, no sé si quieres, vamos a verlo por aquí. Vamos a verlo por aquí, vamos a romper el eje un ratico, para los que saben de cinematografía. Pero para que vean esto. Mira el tamaño de esta cama. Wow. Este cuarto es súper grande. Esto es una cama King, ¿verdad? Sí. Con dos mesas de noche gigantes. Y miren todo el espacio que tiene. Recuerden que estamos haciendo un video de recorrido. Yo voy a ponerme un poquito por acá. Dos ventanas. Estamos en el área de Sand Cloud, pegado a Lake Nona, una comunidad nueva de nuestros amigos de AVEX. Y estamos mostrando la habitación principal. La casa Jotter. Entonces aquí tienes el baño, que también es súper amplio y súper cómodo. Vamos a mostrarlo acá. Déjame mostrarle aquí los dos double sink que tienen. Doble lavamanos. ¿Esto viene ya con granito o con...? Nosotros estamos incluyendo en nuestras casas el granito, en los baños y en la cocina. Estamos incluyendo los gabinetes de 42. Ok. Y estamos incluyendo stainless steel appliances también. Ok. Y para las personas que compren en este mes, que estamos en enero del 2021. Este mes está buenísimo. Este mes, usando nuestro lender, estamos dando hasta 9 mil dólares para gasto de cierre. Y además estamos dando un crédito de 3 mil dólares para las personas que quieran. Podrían hacerle mejoras a la casa. O sea, esas mejoras podrían ser que si de pronto no quieren alfombra y quieren otro tipo de piso. Quieren un color distinto de cabinetes o quieren hacer algo en el baño diferente. Déjame mostrar el medio baño aquí, que esto le gusta mucho a nuestros clientes. Sí, es súper cómodo. Este soy yo el que está aquí grabando, Rodolfo Rengo de Vuelta y Rialti. Aquí está el medio baño para las visitas. Qué bella la decoración. Estas paredes están exquisitas, Anastasia. Sí. No, hicieron un trabajo espectacular. Espectacular. Y voy a hacerle aquí una toma pequeña al piso. Recuerden que es un video de recorrido. Para que vean, es como una especie de madera y no es madera. Exacto, es el vinil moderno. El vinil moderno que dura con toda la vida. Que además es súper resistente, exacto. Súper resistente. Vamos ahora hacia lo que es el área abierta. Sí, el área abierta, perdón. Sí, esto es un open concept. Sí. El modelo, vamos a recordárselo, se lo llama Hawthorne. Hawthorne de cuatro habitaciones, dos baños y medio. Dos baños y medio. Entonces tiene su cocina súper amplia. Tiene bastante espacio aquí entre las dos islas, entre la isla y la cocina. Es súper cómoda. Déjame mostrar acá. La isla es gigante. Allá hay uno, dos, tres, cuatro platos para cuatro comensales. Y ahí está el zinc, súper moderno. Sí. Gabinetes de cuarenta y dos pulgadas, ¿cierto? Sí, estos son de cuarenta y dos. Algo que me encanta de esta casa, que no todas las casas lo tienen. Es que tiene el lavandero o el laundry escondido aquí atrás. Ok. Súper amplio. El área del laundry. Entonces el desorden, tú sabes, el desorden está... Se tapa un poquito. Se tapa un poquito. Vean qué bonito. No están todavía. Acuérdense, es una casa que apenas está abriendo. Mueve, no le han colocado ahora la barriga secadora. Sí. Y aquí tiene el pantry, que también es súper amplio. O sea, pueden ir para Costco, para Sam's Club, para BJ y llenar esto de comida. Y estoy viendo que por aquí está la parte del estacionamiento, ¿verdad? Sí. El garaje cubierto, ¿no? Nosotros tenemos los garajes atrás, en estas casas. En estas casas particularmente. Sí. Para dos puestos. Ya incluimos el motor del garaje con sus dos controles. Este motor que está acá. Ya está listo para utilizar. Muy bien. Esta casa es bellísima. Bueno, esto fue un best seller en Kissimmee, en Parview. Sí, esta fue una de las... Oye, para los que ven este video y de pronto están interesados también en el área de Kissimmee, ¿te quedan casas en Kissimmee, en Parview? Sí, nos quedan siete casas en Kissimmee. Siete casas en Kissimmee. Todavía podemos vender Kissimmee. Así que que te llamen porque todavía tenemos ahí algunas disponibles. Y esa comunidad es espectacular. ¿Cuánto cuesta la más económica ya? Ahorita la más económica, precio final con upgrades, 288. Wow. Cuatro habitaciones y los lotes, tú sabes cómo son allá. Los lotes son súper grandes. Déjame mostrar aquí un momentico la parte aquí del dining room. De manera una vueltecita para que puedan ver la casa por varios ángulos. Este terreno que ven ahí es porque ven una casa en construcción al lado. Recuerden que estamos en una comunidad que se acaba de abrir. Sí. Aquí en el área de St. Cloud. Aquí pueden ver desde otra perspectiva la casa. Les vamos a enviar también fotos. Vamos a colocar fotos para que puedan ver la casa pues desde otro punto de vista. Recuerden que estamos en el área de St. Cloud. Soy Welty Realty con nuestros amigos de Apex Homes. Con Anastasia, la archiconocida. Y este es nuestro primer video de recorrido del 2021. Un año lleno de bendiciones para todos y Dios quiere amén. Sí. Entonces aquí en la parte de arriba tenemos tres cuartos y un baño completo. Tres cuartos, ¿ok? Sí. Entonces aquí tenemos el primer baño. Fíjate que nosotros no utilizamos bañeras de plástico. Doble zinc. Sí, ya voy para allá. Miren qué bonito los acabados. Y esta es una bañera. Con la pared de cerámica. Cerámica, miren. Para los que quieren ver si es de verdad. No es plástico como otros builders. Y aquí metal. Mira qué pares tan bonitas hicieron aquí Anastasia. Sí, este es papel tapiz. Súper moderno. Súper moderno, pero es como vinilo, ¿verdad? Sí. Para el agua. Sí, es especial para los baños. Después aquí tenemos un cuarto. Este cuarto es súper grande. Lo decoramos como oficina, pero aquí cabe una cama queen perfectamente. Y tiene un walk-in closet. Méteme por acá. Recuerden que estoy saliendo y entrando en el cuadrito. Lo más importante es la casa. Sí. Por eso es que a veces me ven, otras veces no me ven. Y aquí estoy yo. Y este es un video en vivo y directo. ¿Qué es lo que queremos? Como que si tú estuvieses aquí con nosotros caminando a la casa, ¿verdad Anastasia? Sí, señor. Tratamos de que sea lo más exacto posible. Exacto posible el recorrido. Para que no sean fotos que son modificadas muchas veces. Después este es otro de los cuartos con walk-in closet también. Voy a meterme por acá. Y hoy es 6 de enero del 2021, el Día de los Reyes. Feliz Día de los Reyes. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Ya compraste el regalo para tus niños? Sí. Qué bueno. Yo también tengo que comprarle algo a mi hija. Aquí tenemos el otro cuarto que está hecho como un cuarto de bebés. Pero aquí también te cabe perfectamente una cama, una cama grande. Voy a girar por acá para que lo puedan ver. Sí. Y aquí sí tiene un closet regular, pero es súper espacioso también. Voy a aprovechar que estoy aquí arriba para mostrarles la parte de afuera de la comunidad, cómo va creciendo esto. Mire, todo eso que usted ve desde acá se ven terrenos. Son terrenos que están disponibles para que usted pueda construir su casa. Estamos viendo simplemente un lado de la comunidad. Sí. Fíjense acá. Tenemos casas en construcción. Si alguien quiere algo. Hay casas en construcción disponibles. Si necesitan algo para febrero, marzo, tenemos varias casas también. Bueno, señores, este es un video de recorrido de la casa Hawthorne, de AVEX Homes. Recuerden que estamos mostrando el área de St. Cloud, muy cerquita de lo que es Lake Nona, la ciudad médica. Un área... El aeropuerto... Exquisita. Sí, un área exquisita porque está cerca de la 417, está el aeropuerto, está la Narcosis, tiene excelentes escuelas. Sí, todos los hospitales, el VA, Nemours, todo esa área, el UCF, todo lo que es la universidad, el área médica está súper cerca. Miren, esta área es tan buena que Anastasia vive por aquí. Le voy a echar un chisme, ¿ok? Así que si quieren más información, llámenos a Welty Reality, tu broker local en toda la Florida Central, al 407-624-8019 y todos los meses, como vamos a tener ahorita el 30 de enero, hacemos seminarios para orientar a los compradores. No importa si usted vive en otro estado, fuera de la Florida, si usted vive en New Jersey, si usted vive en New York, en California, aquí estamos a su disposición. Llámenos al 407-624-8019 y que este año 2021 sea un año de bendiciones para usted, para su familia y que se llene de prosperidad. Llámenos. Bye. Nos vemos. Bye. Mira, me vio por allá en el espejo. ¡Ey! Bye.